Darren Soto está trabajando para bajar precios. Él votó para pasar leyes que reducen el costo de los medicamentos. Eso hará una gran diferencia. Darren Soto ayudó a pasar leyes para crear nuevos empleos y bajar el precio de la gasolina. Él nos ayudó a volver al trabajo y crear una Florida Central más fuerte. Porque a Darren Soto le importa nuestra familia. Gracias Darren. Soy Darren Soto y apruebo este mensaje.